Canto, canto, canto porque estamos en Colombia La dama es muy divina, se toma la Cruz Colombia Tu patrón tomando las águilas Esto ya es raperra, mucho flow Esta vaina es bien estática Demasiado, bella, le luce mucho el de raya Hoy me besa aquí, pero mañana en la pantalla Saluda el patrón, vale mía, ¿quién diría? Esos no son canapanas, eso es sabiduría Rico no es el que tiene, rico es el que da Rico es el que le sobra demasiado la humildad Yo sigo improvisando porque tengo ritmo en bastante Personas como ustedes, valen gorros y diamantes interesantes Roco los parlantes Ella escucha flow que este rap viene de los tiempos de antes Desde antes, como suena elegante Me recuerda al cantante, Vicente Fernández Solo falta el sombrero con los bigotes grandes Ella es la dueña de las playas de Boca Grande Mi madre me dice, hijo persevera Soy el rapero, nombre guache en la acera Canto está en la carretera Tú sabes que en este flow cantando que siempre se pega Dando mucho flow, talento con el dembow Tú sabes que en este flow freestyliendo demasiado Galento bastante de mente que nunca me quedo Que soy el rapero que mata, rapero después de matar Lo malo entrado, entero que soy el primero Ey, mira voy primero siempre, para eso voy de frente Mira bien bacano con la capa transparente Ser el presidente en el 2020 Y la primera dama la tiene sentada al frente Ella sigue improvisando para el 2020 En este mundo Dios me hace inteligente Ella improvisando porque le pego a diario Ser un rapero que no tiene ni adversario Ya no quien se va a...? ¡Muerto, uno también! Lo tercero que no tieneonent...